¡Suscríbete al canal! 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 a llevar las chicas. Ahí está el voto. Nos vamos a acercar a Arturo, por favor. Muchas gracias Arturo. Presidente del Club Matriciano. Señoras, señores, la decisión está tomada. El honorable jurado ha deliberado y ha elegido como segunda princesa a La Charlo. Muy bien, entregamos un hermoso perfume que se lleva a la segunda princesa. Y ahora sí hay nerviosismo porque tenemos que decir que la reina del pejerrey de este año de San Miguel del Monte. Por votación ante el honorable jurado, la reina es... ¡La Cheli! ¡Cacho! 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 ¡Mirá la cara! ¡Cacho! ¡Cacho! ¡Qué sé esto! ¡Cacho! ¡Por favor! ¡Hace algo! ¡Aquí le pegamos el tanco de lujo Juliana para Bárbara! ¡Mi poder! ¡Eso está todo arreglado querido! ¡Hace ganar tu chapa! ¡Cacho! ¡Cacho! ¡Ahí está! ¡El aplauso para la gente! ¡Me ponés loco! ¡Me ponés loco! ¡Cacho! 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 ¡Aquí le pegamos! ¡Amor! ¡Aquí le pegamos! ¡Amor! 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 ¡A en la playa un lamento! ¡Amor! 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 Bueno... ya va a pasar... No, pero a mí no, ¿entendés? A mí no me puede pasar, ¿vale? Pero, ¿cómo me va a pasar? Eso es la humillación. No, o sea... ¡Ya está! Ya soy una diva, ¿entendés? Pero se finen del mundo, bolada. Para mí sí, se finen de... Hola, hola, hola. ¿Me puedo llevar a esta amiga? Sí. ¿Me puedo llevar a esta amiga? Gracias por ver el video.